Hacemos un alto de momento en el tema del expresidente Juan Orlando Hernández para contextualizarle de otras noticias. Y es que se desarrolló la audiencia inicial en contra de Santos Bernabé Chavarría Matute, por suponerlo responsable del delito de pornografía infantil. Mariela Manzanares nos tiene los detalles. Mariela. Mariela Manzanares nos tiene los detalles. Mariela Manzanares nos tiene los detalles. Mariela Manzanares nos ha hecho un alto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva contra Santos Bernabé Chavarría Matute, a quien se le considera responsable de los delitos de elaboración y utilización de pornografía infantil agravada y otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de dos testigos protegidos. La Fuerza de Letras Penal, ante el interés superior de las víctimas, la naturaleza de los ilícitos, los bienes jurídicos que se protegen, ordenó mantener la secretividad. Por los tipos penales y el reflejo de los indicios racionales suficientes, determinó que el imputado cumple el término de ley de los dos años de prisión bajo la guardia y custodia del Centro Penitenciario del Progreso en el departamento de Lloro y la audiencia inicial se programó para las nueve de la mañana del jueves ocho de abril. ¿Qué, senciado, se maneja información y si se puede ser revelada sobre qué pasa con las menores que él agredió porque se presume que dos de ellas eran hijas de él? Mire, ni le puedo negar ni confirmar en relación a la pregunta, ya que la jueza ordenó mantener la secretividad en relación a proteger el bien jurídico que es de las personas víctimas. Bueno, gracias al portavoz del Poder Judicial, Rui Barahona, que nos comparte actualizaciones en referencia a este hecho que tuvo lugar la semana pasada, la captura, y él mismo permanece en prisión en Progreso. Yo lo conozco a los compañeros. Buenas tardes.